Muy buenas y bienvenidos al canal Cristal11165 y como veis en pantalla aquí estamos con este ya que llega a casa la Wii U aquí tenemos el primer unboxing de estos juegos de esta Wii U y aquí veis lo pongo así primero para que veáis el New Super Mario Bros U pero en esta caja viene otro más el New Super Luigi U la verdad es que tengo ganas ya tremendas de probarlo aquí veis pues nada, aquí hay distintas formas de jugarlo, aparte que también pone pone aquí donde pone Luigi afronta desafíos más difíciles con Luigi vamos, son parecidas las pantallas pero con Luigi y más difícil y menos tiempo para jugarlo pues nada vamos a ver si podemos hacer el unboxing rápido vamos a ver si podemos ahí está vamos a ver ahí está lo abrimos, me está costando abrirlo porque llevo una mano con la cámara y la otra que no puedo vale, vale, vale ahí está vamos a levantarlo ahí vamos a ver un momento que piste esto aquí y ahora sí aquí está la cajada suavecita lo abrimos con una mano y aquí tiene que venir es un cd solo solo un cd solo un cd pero bueno en ese cd claramente lo pone New Super Mario Bros. U y más no sé si se podrá jugar al mismo tiempo no sé, no entiendo se podrá elegir digo yo y como siempre aquí pues estas cosas nuevas para mí de nintendo como son los puntos cosas de esas que hay que arrascar y nada lo de siempre los papelitos de siempre que no me gustan nada porque no ya he visto vídeos de otra gente y aquí está el cd la verdad es que todos los dibujitos del mario muy currado cd también y nada pues aquí este unboxing de este New Super Mario Bros. U dentro de poquito otro unboxing de otro juego que venía con la consola os dejo aquí con este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo